Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarre conmigo, tu sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el Don Periñón Y echa a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella Ya rumba seguí y llegábamos a botella Que culpa tengo yo que ella también sea bella Me mario el humo de la juca y la champaña que ella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra No, 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 hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra No, 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 hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del rock, de la cerveza y el Don Perignon Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer ¡Gracias! 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 Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no Oh-oh-oh No one can do the things I'm gonna wanna do, do you know? Oh-oh Shout aloud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I-I-I like it Money, karma, fiesta, forever Girl, please excuse me if I must be havin' old Tryna keep my hands up like you're begging me for more Round, 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 baby, low, low, low The time, time, dance, cause we're never getting old Oh-oh Oh-oh No one can do it better, turn around, I'll give you no Oh-oh Shout aloud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I-I-I-I like it I-I-I like it Go DJ, that's my DJ I'm on Miami, boy, you know how we play I ain't playin' with ya, but I wanna play What you give me, got me good Now watch me It's a different species You and me in D.C. Let's party on the White House lawn Tiger Woods, I'm Jesse James Equals Pitbull all night long Pick up Barack and Michelle, let them know that it's wrong Pa' afuera, pa' la calle Dale, mamita, tirame ese baile Dale, mamita, tirame ese baile I see you watchin' me You see me watchin' you I love the way you move I like the things you do Don't stop, baby Don't stop, baby Just keep on shakin' your love I won't stop, baby Won't stop, baby And I do your game, no Party, drama, fiesta, forever Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I, I, I like it Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I, I, I like it Oh yes, 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 I like it ¿Qué podemos hacer para ti? Roncoñelo El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novios o somos panas Si somos novios o somos panas Tranquila hay que ver mañana ¿Qué podemos hacer para ti? Roncoñelo por favor Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novios o somos panas Si somos novios o somos panas Tranquila hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola Así ponente en dipros Tranquila poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan que la bata dentro del closet Ya te está caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Tanta de río de ahora cuando que es la luna Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novios o somos panas Tranquila hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila hay que ver mañana ¡Suscríbete al canal! Ya! KappALD01 ¡Suscríbete al canal! 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 Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso, yo quiero acabar. Ese sufrimiento, que te hace llorar. Súbeme la radio, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas. Seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada. No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ay, a todos fui desesperados, buscate tu amor. No me dejes en esta soledad, te pido. Nena, te digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy yo. Quiero verte ya, ya no aguanto más. Quiero verte ya, hoy solo una vez más. Ya no aguanto más, quiero verte ya, hoy. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Súbeme la radio. ¡Suscríbete al canal! We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. ¡Suscríbete al canal! We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. ¡Suscríbete al canal! We have special guests for you guys today, ¡Suscríbete al canal! We have special guests for you guys today, ¡Suscríbete al canal! We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. We have special guests for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Have a seat. Sorry about the mess. Here's my idea. Check it out. Poolside. Girls everywhere. Right? You like that, right Enrique? We're talking the ultimate glamour lifestyle, right? Black and white stock film. Coming over the shoulder. Crisp white suit. You're drinking an espresso. You're keeping it crispy all the way. There's just one girl over there, and you like her. Do you know? Do you know? Do you know what it feels like? Love is so one. The thing that must have threw you away. Do you know? Do you know what it feels like? To be the last one to know the lock on the door has changed. Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? In birds, flying south, the sign of changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. In birds, flying south, the sign of changes. I can't get it to speak. Maybe find you all the things that took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes and see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like? Love is so one. The thing that must have thrown you away. Do you know what it feels like? To be the last one to know the lock on the door has changed. How can I love you? 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 If you just don't talk to me, babe. I'm flowing through my head. There's a question, is she needing? Another side of a man, what can I be? Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. Do you know? Seeing your face no more, my pillow. There's a scene that said it never happened to me. But after this episode of her, she. You can never tell how the next day life could be. She gets hit by the car. Lost forever. It's about impact. We're pushing the envelope here. You understand? It's all right. It's all right. I got a better idea. Okay, we're in the woods. Light coming through the trees. You're with your high school sweetheart. Do you know what it feels like? Love is no one. The scene will rush to throw you away. Do you know what it feels like? To be the last one. To know the lock on the door has changed. Do you know what it feels like? Love is no one. The scene will rush to throw you away. Do you know what it feels like? To be the last one. To know the lock on the door has changed. Do you know what it feels like? Love is no one. The scene will rush to throw you away. Do you know what it feels like? To be the last one. Do you know, 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 do you know. Este cabrón está loco Hey, alright Sacrifice, man Lost love, 2008 We'll be in touch We're going to the future, Enrique Past the current The future I think they like it, babe What do you think? No sé lo que piensas Y por una ratico Yo me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si a ti te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Si ya te había olvidado no me explico Pa' que te fijaste, estaría acostumbrado A la vida sin ti, ahora sí suena el ser Pienso que llamaste, y yo aquí pensando No puedo ni dormir, no sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga, mami no hace falta que lo diga Mami no hace falta que lo diga Esto se siente igual que de la primera vez Tú estabas loca por mirar hasta el revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga, mami no hace falta que lo diga Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina tal vez que me da Que me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi voy a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Puedo, por un rato Puedo, por un rato Vuelta, por un rato Puedo, pervando Oh, 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 oh Vuela, por un rato Oh, 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 oh Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Forever! Pru. I'm living your life. The Rockstar. Please sit down. Move. Right there. Please, please, please. Have a seat, come on. Sorry about the mess. Here's my idea. Check it out. Poolside. Girls everywhere. Right? You like that right Enrique? We're talking the ultimate glamour lifestyle, alright? Black and white stock bill. Coming over the shoulder. Crisp white suit. You're drinking an espresso. You're keeping it crispy all the way. It's just one girl over there and you like her. Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti lo mucho que me gustas Y que poco me perdona todo mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Las lunas buenas siempre son así Y los malos que se alejan de mí ¡Bien! She gets hit by the car Lost forever It's about impact We're pushing the envelope here You understand? It's alright, it's alright I got a better idea Okay, we're in the woods Light coming through the trees You're with your high school sweetheart Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, 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 dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, 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 dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Dímelo sin mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Dímelo sin hablar Dímelo sin hablar Dímelo, dímelo, dímelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!